Saludos a todos, bienvenidos a Telemetro Reporta en un minuto. Kenneth Darlington fue condenado a 48 años de prisión por homicidio doloso en perjuicio de dos personas en noviembre de 2023 en Chame, durante las protestas contra la minería. Darlington, de 77 años, también fue condenado por posesión ilícita de arma de fuego. El juzgado electoral rechazó la demanda de nulidad parcial de la elección para el cargo de diputado del circuito 8-4, presentada por el excandidato del partido realizando metas, Alejandro Pérez, contra la proclamación de Roberto Zúñiga, Jorge Bloise, Ernesto Sedeño, Graciela Hernández y Javier Sucre. Pérez tiene dos días para presentar un recurso de apelación. El CINAPROC declaró alerta verde en todo el territorio panameño ante pronósticos de aumento de lluvias y tormentas en los próximos días, por el paso de la onda tropical 4. El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene monitoreos en zonas vulnerables a inundaciones y deslizamientos. Soy Benita de León, nos vemos en la próxima.